La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aunque tardaré Aunque tardaré en Tu respuesta Confiaré en Tu providencia Tú siempre tienes el control Sí, Señor Aunque Tú tardaré Tu respuesta tardaré Señor estaré esperando en Ti Señor difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Pero mi corazón Confiado está en Ti Confiado está en Ti Yo siempre he sido fiel Me has sostenido No es posible Y esperaré En la tormenta Conscientemente Confiaré en Tu respuesta Yo confiaré En Tu providencia Tú siempre tienes el control Confio en Ti Confio en Ti Confio en Ti Confio en Ti En esta noche Te lo puedo decir Confio, confio Esperaré en Ti Unfortunately En Mi miedo Todavíaaneously Cuando tardaré 哦 listening Y esperaré pacientemente Aunque la duda Without aumentes Yo no confío con la mente Lo hago con el Corazón Y estoy en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Oh Señor, tú tienes el control de nuestras vidas, tú tienes el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor Señor y por eso te decimos que confiamos, porque en esta noche necesitamos ser libres, libres del temor, libres de la duda Señor, libres Señor mío de aquello. Gracias.